Yo quiero beber el agua de tida, yo quiero beber el manancial de agua viva. Ay, 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 Jesús, mi vida eres tú Ay, 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 Jesús, mi vida eres tú Yo quiero beber del agua bendida Yo quiero beber del manantial de agua viva Yo quiero beber del agua bendida Yo quiero beber del manantial de agua Viva 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 Y Viva Viva El manantial de agua viva. ¡Aplausos para Jesús! Jamás nos dejará solos, ella siempre nos cubrirá con su manto. Dale fuerte ese aplauso a Jesús y a María Santísima. ¡Aplausos! Cierra tus ojos y pídele a Jesús que sea tu pastor todos los días de tu vida. Yo te pido, Señor, que me guíes por el buen camino. Son muchas las cosas que veo, no sé qué hacer. Yo temo alejarme de todo y luego perderme. Yo temo alejarme de ti y nunca volver. Yo te pido, Señor, que me cuides todos mis pasos. A veces yo sé que mi mente se olvida de ti y el mundo que hoy me rodea. Y es como agua de alta marea que me impulsa, me jala y me lleva lejos de ti. Sé mi farol que me guía en alta marea que me lleva al sendero que lleva la felicidad. Sé mi pastor que me guía al manantial y contigo guiando mis pasos no puedo fallar. Y dice Jesús, yo soy la luz del mundo y el que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Yo te pido, Señor, que me cuides todos mis pasos. A veces yo sé que mi mente se olvida de ti y el mundo que hoy me rodea. Es como agua de alta marea que me impulsa, me jala y me lleva lejos de ti. Sé mi farol que me guía en alta marea que me lleva al sendero que lleva la felicidad. Sé mi pastor que me guía en alta marea que me lleva al sendero que lleva la felicidad. Sé mi pastor que me lleva a la felicidad. Sé mi pastor que me guía en alta marea que me lleva a la felicidad. Sé mi pastor que me guía en alta marea que me lleva a la felicidad y contigo guiando mis pasos no puedo fallar. Y dale fuerte ese aplauso a nuestro pastor que es Jesús. Que Dios le bendiga y para un placer compartir estas dos canciones con ustedes. Enseguida tendremos las piñatas y les pedimos.